Cuando salgo pa'l trabajo Cuando la miro de lado, cuando se toma su espantón Y si la miro de frente, que tremendo pantalón Y otro brúe, es con la trebol Esta es bastante buena, esta es la que quema Y el marido tiene, tremenda lojera Que tiene tremendas piernas y no es para caminar Y que consume ni falta, a mi me quiere alostar Cuando la miro de lado, cuando se toma su espantón Y si la miro de frente, que tremendo pantalón Esta es bastante buena, esta es la que quema Esta es bastante buena, esta es la que quema El pelo se me despeina y no me deja pensar Y con esa cinturita, a mi no me va a caer ya Cuando la miro de lado, cuando se toma su espantón Y si la miro de frente, que tremendo pantalón Andalucía 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 Esa es bastante buena, esta es la que quema Esta es la que quema Esta es la que quema Y el marido tiene, tremenda lojera Y el marido tiene, tremenda lojera Y esa jefe está bien buena Y solo tiene que bailar Esa jefe está bien buena Y siempre al caminar Las cijeras de la esquina Le empiezan a piropear Tu luz es muy descansada Y es que tú no trabajas Un calor Mira muchacha Te digo que volvió San Y otro Hasta pipí Esa jefe está buena Esa jefe está buena Esa jefe está buena Esa jefe está que quema Esa jefe está buena Esa jefe está que quema Y el marido tiene, tremenda lojera Y el marido tiene, tremenda lojera Esa jefe está bien buena Y solo tiene que bailar Esa jefe está bien buena Y siempre al caminar Las cijeras de la esquina Le empiezan a piropear Tu luz es muy descansada Y es que tú no trabajas Un calor Música